del corum y apertura de la reunión de trabajo. Número tres, la aprobación del orden del día. Número cuatro, análisis, estudio y en su caso, dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en materia de cultura de la paz. Número cinco, asuntos generales. Y número seis, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Damos la bienvenida a la diputada Leticia Vargas a esta comisión. Bienvenida, diputada. Una vez conociendo el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran esta comisión, es decir, van a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén a favor del orden del día. Ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, procederemos con el análisis, estudio y en su caso, dictaminación de la iniciativa de la cual pretende dotar de atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para promover la cultura de la paz. Expuesto lo anterior, solicito al diputado secretario, pregúnte si alguien desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Atendiendo la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Diputada Nayeli. ¿Alguien más? Bueno. Adelante, diputada Nayeli. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados que integran esta comisión, a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. La acción legislativa en estudio tiene como propósito general reformar la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas a fin de dotar de atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para promover la cultura de la paz. Al respecto, encontramos que la promoción de la cultura de la paz es un aspecto fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos en cualquier sociedad. Dentro del marco legal, se reconoce la importancia de fomentar esta cultura como parte de las atribuciones de diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este caso específico del Estado de Tamaulipas, resulta imperativo dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de atribuciones claras y específicas para promover la cultura de la paz en la entidad, lo cual no sólo contribuirá a prevenir conflictos y violaciones a los derechos humanos, sino que también sentará las bases para una convivencia pacífica y respetuosa entre la sociedad tamaulipeca. Para tal efecto, considera oportuno reformar el marco legal en materia para que dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentre la promoción activa de la cultura de la paz, con lo cual dicho órgano estaría facultada para llevar a cabo acciones concretas orientadas a sensibilizar a la población sobre la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo como pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Asimismo, estoy convencida que se podría crear un impacto más amplio y sostenible en el tejido social, fomentando los valores como la solidaridad, la inclusión y la no violencia como herramientas para resolver conflictos y construir un entorno seguro y armonioso para todas y todos los habitantes de nuestro Estado. En este sentido, estimo que dotar de atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para promover activamente la cultura de la paz, es una medida necesaria y oportuna para fortalecer el respeto a los derechos humanos y contribuir al bienestar colectivo en nuestra entidad. En tal virtud, tengo a bien solicitar atentamente su voto a favor de la presente propuesta y con ello contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Presidenta, es cuanto a las relaciones a las participaciones registradas. Gracias, diputado. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de esta comisión el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Nayeli Lara Unroy. ¿Quiénes estén a favor de la propuesta? Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En este sentido, se instruye la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. A continuación, procedemos a resolver el punto de asuntos de carácter general, por lo que me permito preguntar si alguna diputada o diputada desean participar. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros diputados y me permito dar por concluida la misma, dándolas por válido los acuerdos tomados, siendo las 12 horas con 31 minutos del 18 de junio del presente año. Muchas gracias a todos.